Nosotros sabemos de los desafíos y nosotros siempre oramos por Europa, porque nosotros sabemos que los desafíos son gigantescos, pero el poder de Dios es mayor, más grande que todo. El Espíritu de Dios necesita, por medio de los misioneros que están acá, sus historias, sus experiencias y colocar en nuestro corazón la semilla de algo que es mucho más grande que cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios Desde aquí os animo, fuerza, caminad con Cristo y seguro que Él os enseñará cuál es el camino que tenéis que seguir y que podáis ser útiles en sus manos. Gracias. 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 Gracias.